Hola chicos, soy Marta Ortiz. Hoy os traigo una sesión de entrenamiento de unos 30 minutos aprox en el cual vamos a combinar fuerza con cardio. De toda la vida es conocido como HIIT. Vais a ver que es una rutina súper fácil que la podéis hacer en casa, en el gimnasio, en el parque, donde queráis. Vamos a hacer unos 11 ejercicios, unos de 40 segundos y los otros de descanso activo, que son los de cardio, de 20 segundos. Voy a hacer dos versiones. Una para beginners y uno para advanced. Así que vamos a ello. Vamos a empezar con los ejercicios de movilidad. Vamos a calentar bien. Movemos muñecas. Cinco. Hacia el otro lado. Cinco. Arriba esos brazos. Hacia el lateral. Apretamos abdomen. Vamos al lateral. Cadera. Cinco hacia un lado y cinco hacia el otro. Vamos a hacer cinco sentadillas. Vamos a empezar con una zancada hacia atrás. Para los que esto es muy fácil, para los advanced, podemos añadir un salto. Vamos con American Football. Advanced. Para beginner, soltamos mancuernas. Y lo mismo. Nos vamos al suelo. Vamos a hacer unos mountain climbers. Me pongo las pesitas en los pies. Para los que sois beginners, no os pongáis nada y vais a vuestro ritmo. Ahí. Apretando bien el abdomen. Y para los advanced, le damos tempo. Jumping jacks. Nos dejamos las pesitas en los pies para los advanced. Si no podéis dar salto, movemos brazos. Si podéis dar salto, jumping jacks normales. Zancada lateral. Vamos a por el glúteo. Beginner. Nos quedamos en el sitio. Tocamos si podemos. Siempre con la espalda recta. Y mirando hacia el frente. Para los advanced. Con salto. Salto. Hacemos boxeo con mancuernas. Apretamos abdomen. Y estiramos bien codo. Y si podéis, le dais tempo. Vamos a la esterilla. Para los advanced, os podéis poner las tobilleras. Apretamos abdomen. Muy importante. Y vamos a hacer perrito lateral. Perrito con patada. Patada. No estiréis la pierna. Si os duele la espalda, podéis bajar con el codo contrario. Vamos a la otra pierna. Puente. Para los beginners, calculad siempre que vuestros talones tienen que tocar vuestras manos. Y vais arriba. No arquéis la espalda. Para los advanced, se queda abajo. Elevamos la otra. Y arriba. Vamos a la otra pierna. Sentadilla. Normal para beginners. Para advanced, vais con salto. Amortiguad bien la caída. Vamos a pasar a los abdominales. Abdominal rana, que lo llamo yo. Esto sería advanced. Y para los que sufren un poco de espalda o de cervicales, nos tumbamos. Elevamos piernas. Pegamos la espalda a la esterilla. Y vamos ahí a tocar. Volvemos a boxeo. Vamos para allá. Segunda vuelta. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Nos vemos a la próxima. Me voy a dar un baño. Hasta luego.